¡Ay! ¡Quiero comer pan! ¡No! ¡Cinco minutos más! ¡Cinco minutos más! ¡Cállate! ¡Oh no! ¡Mi alarma! Ahora tendré que comprar mi otra ¿Qué hora es? ¡Ocho de la mañana! ¡No, no, no! ¡Se me hace tarde! Ok, ok, voy a arreglar mi cama, me voy a bañar ¡Ay! ¡No tengo bañera! Voy a comer ¡Tengo que hacer todo rápido! Cama lista Voy a poner un accesorio ¡Ya se me está acabando el perfume! Ir a comer ¿Qué hay de comida? ¡No puede ser! ¡Tengo que hacer súper! Tengo agua y jugo de frambuesa ¿Cuánto tiene el cochinito? ¡No tiene dinero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, ok, tengo que trabajar hoy Tengo que... Tengo que pedirle adelanto de sueldo Para que me dé dinero Y pueda ser súper Porque no tengo comida Si no tengo comida voy a morir Ok, ok Tengo que apurarme ¡Tengo que apurarme! Algún día tendré una casa más grande ¡Llega rápido! Pues no puedo creer que sea el primer día de esa choromba Y no haya venido ¡No puede ser! La próxima vez voy a contratar a alguien en persona No en internet No se puede confiar en estas personas Tengo una conferencia en 5 minutos Y esta no ha venido ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué hizo esta vaca para merecer esto? ¿Ah? Seré ya ¡Hola! ¡Hola! ¡Que te dignas aparecer! ¡Voy a llegar tarde! Lo siento Tuve que resolver unos asuntos Niña, no me importa Pero tienes que cuidar la casa ¿Cuidar la casa? ¿Andar a limpiar? Bueno, sí, 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 eso Vígila la casa La limpias y todo Y bueno, ya me voy ¡Adiós! ¡Espere! ¿Ya no entiendes que llego tarde? ¿Es que eres sordo o qué? Si he llegado más temprano Hubiéramos tenido tiempo para hablar Solo quería decir Si podría Lo único que te voy a decir Es que esa casa está embrujada ¿Entiendes? Hay muchos fantasmas Y muchas cosas así Así que No mires los espejos No, no, no quería hablar de eso Yo quería Lo único que tienes que saber por ahora ¡Adiós! Pero necesitaba decirle que Quería que me pagara hoy No puede ser No puede ser Es tan grande ¿Con qué casa embrujada? Ay, no puede ser ¿Esta señora en serio Yo creo que soy tonta? Casa embrujada Bla, bla, bla Lo que me faltaba Maniáticos No puede ser No puede ser que esté trabajando Con esta tipa Mejor comenzar a limpiar Para irme de aquí Y llamarla Y que me dé dinero Porque en serio Necesito dinero No puedo cenar Solamente agua Ay, Dios Limpiar los trastes ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Hay alguien en casa? Señora vaca ¿Ya volvió tan temprano? Ajá No importa Tienen que ser los vecinos ¿Qué es ese ruido? Esta casa está embrujada Eso es lo único Que tienes que saber Tiene que ser el plomero De al lado ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Ok, ok, ok No importa Lo está en mi cabeza ¿Verdad? Sí Ok, voy a limpiar arriba Voy a hacer muchas cosas Ok Este baño huele horrible Pero que ¿Qué es esto? Razones por las que No hay que ser vaca ¿Qué es eso? ¿Viendo bien? Sabía Esa tipa está loca Solo quiere que me dé miedo Y que me vaya Para que no me paguen Nada Ay, qué tonta Pero voy a limpiar todo Para que me pague Voy a limpiar la plañera ¿Pero qué está pasando? Vaca está haciéndome bromas Quiere que dé el trabajo Ya limpié todo Ahora solo voy a sentarme A esperar a que esa tonta Vaca venga Y me pague mi dinero Ay, qué aburrido ¿Qué puedo hacer aquí? Ay, qué tonta Oh my god Una máquina de comida Creo que debería robar A de aquí ¿Qué espera? Si robo no me va a pagar No importa Qué buen desayuno Bueno, almuerzo ¿Qué hago? ¿Por qué tapó ese espejo? No entiendo Sí, está bien bonito Le voy a hacer un favor Y lo voy a destapar Por ella No manches, no alcanzo Si solo fuera un conejo Bingo Listo ¿Más comida? Voy a robar Después Listo No te preocupes Espejito Yo te salvaré Hermosa soy ¿Qué está pasando? No me puedo mover ¿Qué está pasando? Mi vida es muy simple Tú me sacaste del espejo Y yo te metí Que ahora soy libre De salir de esta casa Y vivir mi vida Esto no puede estar pasando Está pasando Y mira cómo me voy a ir Y tú te vas a quedar atrapada ahí Adiós Espera, por favor Espera Está bien Vale Por favor, sácame de aquí Y haré lo que quieras ¿Qué estás haciendo? Yeah Adiós Para siempre Pero debo alimentarme 10 años atrapada ahí Significa mucha hambre Pero quiero comer gente A comer Ya regresé del trabajo Niña Niña Está tonta Que cree que la voy a buscar Ok Mira niña Si no vienes No te voy a pagar nada ¿Eh? Yo no espero a nadie Este desastre Niña Yo te estoy pagando Por limpiar No por desordenarme Todo el mundo Está bien Parece que no quieres el dinero De todos modos No te lo voy a dar Porque no limpiaste nada Ayuda ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Eh? ¡Juda, por favor! Oh, no No, 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 no No me digas Que abrieron el espejo Esto me pasa por confiar en gente Le dije que no abrieron los espejos Pero es tonta Es tonta La próxima vez limpiaré yo mi casa En vez de traer a sopencos Que no entienden nada Por fin, ayúdenme, por favor Esto no va a ser fácil Tienes que esperar Por ayuda Ok, tengo que pensar Cómo atraer a ese bicho raro Feo y tonto A esta casa Ya sé Sí, sí, chicos Les pagaré mucho dinero Cuando venga la bestia ¿Sí? Es una reparta del trato Miren, escuincles No tengo tiempo ¿Está bien? Va a venir un tipo raro Feo y horrible A, no sé Quizás se los coma Y si no se los come Les pagaré Pero si se los come No les pagaré ¿Vale? Porque estarán muertos Entonces quiero que se paren aquí Y no hagan absolutamente nada Y si viene Pues solamente sonrían Y digan Yay ¿Estás diciendo que va a venir una bestia Y nos va a comer? Probablemente Probablemente Pero piensen positivo No se los va a comer Solo piensen en dinero ¿Está bien? Pero sí Miren, ahí viene Pero yay Ahora Vamos, llévenlo al espejo Pero Estoy libre Sí, sí Se acabó la fiesta Lárguense de mi casa Nos Cometiste Darías dinero Pero no les dije dónde En sus sueños Así que lárguense Dinero no se gana tan fácil Ahora tú Siento, lo siento En serio Lo siento demasiado Por favor, págueme ¿Pagarte? Mira la casa Es un puerquero Querida No te voy a pagar Ni un Mentado Pero Próxima ni muerta Contrataré gente de internet ¡Hasta más! ¡Papé! No te voy a pagar ¡Hasta más! No te voy a pagar Tengo que pagar Tengo que pagar